Música En mi colegio todos quieren ver el mundial Voy a llevar mi MP3 para escuchar los partidos Ya faltan pocos días No importa que mi país no esté Pero el mundial es la cosa más alegre del fútbol que pueda existir Yo creo que este mundial de fútbol siempre me voy a dejar una anécdota Que va a pasar de generación en generación Acá en el Perú mucha gente lo está viviendo con muchas expectativas Porque hay muchos sorteos para ganarse un viaje al mundial O para ganarse televisores Yo en mi casa voy a levantarme todos los días a ver el mundial Temprano, ya voy a ir al colegio, a las 6 de la mañana La semana pasada el balón empezó a rodar en Sudáfrica Será exactamente un mes el tiempo que el mundo entero se paralizará En torno a la fiesta más grande del fútbol 32 países disputan el trofeo de oro más preciado del planeta Ese que ha sido alzado 5 veces por Brasil y 4 por Alemania Es la magia del fútbol en todo su esplendor El éxito hecho gol Y es que solo los mejores jugadores del mundo están ahora en el país africano Rajándose por alcanzar la gloria Y eso nadie se lo quiere perder No hay otro evento que una tanto a la gente El fútbol también, al verlo, une bastante la familia, los amigos Hasta los países que tienen conflictos entre ellos Gracias al mundial se están uniendo más Se están parando todos Todos celebran, es unión en países, es una unión mundial Todos son ganadores, todos los que participan son ganadores Así pierdan o ganen Para un país ganar la copa del mundo significa sentimiento, sacrificio En el último mundial de Alemania 2006 La FIFA decidió que el siguiente torneo tenía que ser por primera vez en el continente africano Y aunque varios países postularon La gente sudafricana se adjudicó el honor de albergar el evento que los ha puesto ante los ojos de todo el mundo Para ellos les debe significar un montón Ya que es un país que poco a poco está desarrollándose Que no está tan bien económicamente Y esto va a ser una gran oportunidad para el turismo hacia ese país También es una buena oportunidad para que se fije en su cultura, en sus tradiciones Eso demuestra que todos los países tienen la oportunidad Hasta el más pobre, al más rico de hacer un mundial A mí me gustaría, aunque sea alguna vez en mi vida Sentir lo que están sintiendo los africanos en este momento Uy, deben estar recontra emocionados La primera vez que se realiza ahí es como una oportunidad de millones Para mostrarse ante el mundo, para definir lo que ellos pueden Se deben de sentir con mucha alegría, con lo mejor Con este, como es en su país Y este, su país participa en el mundial Y todo, todo es gracias a ellos Por pertenecer a la red KNN de noticieros para no adultos Napa te traerá a lo largo del mundial reportajes exclusivos Realizados por un equipo especializado que ya se encuentra en Sudáfrica Ellos se llaman el Dream Team Como pueden ver, los niños sudafricanos están listos para apoyar al equipo nacional de Sudáfrica Llamados Bufana, Bufana No importa la edad acá Porque están a punto de hacer historia Ya que este es el primer mundial de fútbol en territorio africano Los sudafricanos deberían intentar conocer gente nueva Y tratar de ayudar y enseñarles a todos de lo que está hecha Sudáfrica Nuestra comunidad ha cambiado mucho Nuestro entorno está limpio y es seguro El país está colorido con las banderas de todos los países que forman parte del mundial de fútbol Yo estoy listo Todos estamos listos para el mundial de fútbol Me alegra vivir cerca a los estadios Porque puedo caminar e ir a ver a los equipos A veces, incluso me quedo Una razón más para chequear Napa No te pierdas nuestros reportajes mundialistas Que te contarán cómo la gente de tu generación vive en Sudáfrica la máxima fiesta del balón pie Aprende en Sudáfrica ¡Suscríbete al canal!